Yo sé, recóbelo. Me toco mi encienidad. Por mí en el Calvario Tu sangre vertiste. En la cruz estuviste. Por mí hasta inspirar. Perdón, olivos mío, perdón y pudec cómo se han aprendido. Perdón, inmigración, perdón y pudec cómo se han aprendido. Más que ha repetido, me busco, oh Padre, oh Dios de la humanidad. Más que ha repetido, me busco, oh Padre, oh Dios de la humanidad.